Bienvenido. Francisco Javier, un gusto como siempre. ¿Qué pasó en la AFA? Bueno, en la AFA escaló el conflicto entre Guillermo Tofoni y Claudio Chiquitapia. La participación de Tailea de Telacuento es un poco más tangencial. Tofoni es el titular de una firma que se llama World Eleven y reivindica tener una licencia exclusiva para organizar amistosos de la selección. El conflicto está centrado en los dos amistosos que la Argentina jugó con Curacao y Panamá y que Tapia, desconociendo ese contrato, habría organizado con una firma radicada en Miami. Ahí vemos a Tovigino y a Chiquitapia. Ahora te voy a contar por qué está Tovigino ahí. Y por eso mismo Tofoni denuncia en la Justicia Federal a Tapia por defraudación. La causa ya la tiene Julián Ercolini y la investiga el fiscal Eduardo Tagliano. Pero te digo que escaló el conflicto porque Tofoni presentó otra denuncia la semana pasada contra otro directivo de la AFA, precisamente su secretario general, que es Pablo Tovigino, por intimidación y amenazas. ¿Qué pasó? El mismo día que Tofoni hacía pública la denuncia contra Tapia, 28 de abril, Tovigino, a través de Twitter, comenzó a efectuar una suerte de críticas importantes, fuertes, te diría, contra Tofoni. Pero ninguna tan inquietante y sugestiva como la que vemos a ver ahora en este tuit. Son trozos de carne, presumiblemente de un descuartizamiento, no parece un corte de carnicería. Y con la leyenda, descansa en paz, el verso se terminó. Quiero contarte que Twitter censuró este mensaje y lo eliminó de su red, por supuesto. Tofoni lo interpretó como una amenaza y denunció a Tovigino en la justicia contencioso y administrativa. Hay que ver a quién le corresponde la causa por el sorteo. Si decimos que Tovigino es solo la mano derecha de Tapia, estamos limitando muchísimo su currículum político, porque en la AFA es el hombre de la máxima confianza del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y también del ministro de Economía, Sergio Massa. Tovigino es un dirigente del fútbol del ascenso, que pudo consolidar esa posición cuando se radicó en Santiago del Estero y se dedicó a organizar torneos regionales de fútbol. Tajilade lo que hizo por Twitter fue solidarizarse con Tovigino, que parece que se tiene mucha fe y le dijo, no te preocupes de este asunto, me imagino, no sé si se refería precisamente a este, me encargo yo solo. Lo último sobre este tema... Tajilade quiso darle apoyo. Y Tovigino parece que no lo necesita o debe contar con otros, no sabemos. Último sobre este tema, hay otra denuncia por defraudación contra el chiquitapia y la AFIA, en este caso de la empresa Bibits, que es una empresa internacional que se dedica al intercambio de criptomonedas, que le reclama a la AFA por el resarcimiento unilateral del contrato que Bibits tenía como sponsor de la selección hasta antes del Mundial y también, acusada Tapia, de obligarlo a efectuar los pagos por el cano a través de empresas tercerizadas en el exterior. Sobre esto en la Nación en una nota muy interesante de Hugo Alcón Adamón y nuestro amigo Alejandro Casar González. Y ahora sí, si querés, nos vamos a ocupar de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. El gran tema. Yo confieso que iba a contarte esto tratando de explicarte algunos hechos extraños que habían rodeado al acto que encabezó Axel Kicillof la semana pasada en Vicente López, en apariencias, la ceremonia de egresados de la Escuela de Policía Juan Bucetit. Pero este plan se alteró parcialmente porque ayer a la tarde el gobierno banerense, por un comunicado, anunció que Sergio Berni iniciaba una licencia ayer hasta el 26 de mayo para su cargo de Ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Obviamente la razón formal, muy replicada en los sitios web vinculados al oficialismo, es que Berni tiene que atender problemas de salud que le ocasionaron, te acordás, cuando intervino en esa manifestación de colectiveros por la muerte del chofer Daniel Barrientos y fue golpeado. Pero la verdad es que el comunicado me llamó la atención, así que consulté a una fuente muy calificada del entorno de Berni, que tiene que ver con la gestión, pero también mucho con sus proyectos políticos. Me dijo que en efecto, sí, Berni tenía que atender su salud, probablemente tenga que someterse a una pequeña intervención, pero me admitió que eso no le impedía seguir en la función pública. Podría ser Ministro igual. Bueno, ahí me dio el dato importante. Me reveló que tal vez esta licencia, Pancho, sea el paso previo a que Berni renuncie a ser Ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Obviamente, lo contamos con la cautela que hay que tener cuando una versión llega en forma extraoficial, en un momento en que... Condicional. Sí, claro, que la palabra política está bastante devaluada en este escenario, pero insisto en esto. Me contó que este paso podría ser la antesala a la salida de Berni del gabinete de Axel Kicillof. Y atención, para tratar de postularse de precandidato a presidente en el frente de todos, si el Congreso del PJ del 16 de mayo define que va a haber paso para definir los cargos electivos. Muy interesante, y si vincula con este tema, saber que mientras Berni no esté, los temas operativos van a estar a cargo del subsecretario de Seguridad, Javier Alonso. Pero la firma de su despacho, que es muy importante, va a quedar en manos de Julio Alac, que es el Ministro de Justicia de la Provincia. Y él es indicado por todas las versiones como el que iba a reemplazar a Berni. Cuando su renuncia fue, meneada este verano, los malvados de los intendentes dicen que Alac fue el que distribuyó la versión donde él iba a reemplazar a Berni, pero bueno, esto lo tomamos... Debe ser, no debe ser así. Seguramente que no, ¿cómo va a ser Alac una cosa por el estilo? Suponemos que no es un señor muy serio. Todo esto, Pancho, le suma un enorme grado de incertidumbre al plan de seguridad que Berni y Kichilov anunciaron en este acto de Vicente López, al que me referí, y que estaba previsto originalmente para el 2 de mayo, pero se hizo el 4 de mayo. Probablemente, entre otras razones, por esto que estamos contando de Berni, esta situación conflictiva, pero todo esto derivó en que al menos 40 patrulleros de la policía bonaerense estuvieran estacionados sin prestar ningún servicio todo el fin de semana en el paseo de la costa de Vicente López, ahí lo estamos viendo. Mirá, tomaron fresco todo un fin de semana. Como si no se necesitaran, ¿no? Pero está bien, mirá, estuvieron el rocío, pudieron ver el río de cerca. Bueno, a este verdadero despropósito hay que sumarle otras curiosidades del acto que protagonizó Kichilov en Vicente López. Por primera vez, desde su cuenta de Twitter, defendió la política de seguridad de Sergio Berni. Hay que recordar que Kichilov siempre trató de permanecer ajeno a cualquier controversia vinculada a la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Acá está el primero de una serie de tweets del 4 de mayo, ¿sí? Y acá dice, bueno, cuando sumimos, critica a Vidal, un montón de cosas, pero hay otro, no sé si lo tenemos ahí, donde dice, hoy asistimos al egreso de 3.500 oficiales. Hay un dato llamativo ahí, porque nadie egresa de la Bucetich con el grado de oficial, y cuesta mucho pensar que este haya sido otro de los innumerables furcios de Kichilov desde que es gobernador. No, no, es un detalle muy importante y que remite a una versión, lo ponemos también en términos de versión, que circuló los días previos, y es que en ese acto participaron muchos policías en actividad con la orden de vestir uniformes de cadete para engrosar el aparente número de egresados de la Bucetich. Por lo general, de la Bucetich... ¿Inflaron el número? Claro, de la Bucetich no lo sabemos, es una versión. Egresan unos 10.500 efectivos. Kicillov en su tweet habla de 3.500. De ahí está especulación sobre el tema. Otra curiosidad de Kicillov en ese acto, Pancho, es un acto plagado de curiosidades. Anunció el aumento de las horas cores en un 100%. Para quien no lo sepan, las horas cores son las horas extras que hace la policía, es una recarga de servicio. Que son fundamentales porque... TETE incrementa mucho el sueldo, pasaron de 300 a 600 pesos, pero en simultáneo a este anuncio, el Ministerio de Seguridad de la provincia le ha avisado a todos los comisarios que había que reducir la cantidad de horas que al mes puede hacer cualquier policía. Pasaban de 110 horas a 70 horas. Con lo cual, una parte del reajuste quedaba licuado por la reducción de horas. Cálculo sencillo. Si vos cobrabas por 110 horas a 300 pesos, 33.000. Si te aplicaban los 600 pesos sobre ese pack de horas, ibas a cobrar 66.000 pesos. Ahora, con 70 horas, pasás a cobrar 42.000. Es decir que el aumento real es de 30 puntos. Porque la última vez que se habían aumentado las cores, había sido a fines del 2021, te vas a acordar, hubo un conflicto con la policía que reclamaba salarios. No hubo aumentos durante el 2022, con una inflación de casi el 100%, con lo cual, en lo real, el poder adquisitivo de las cores para la policía se contrajo un 70%. Y lo último y lo más interesante, Pancho, es que Berni Kicillof aprovecharon para anunciar la transformación de un cuerpo de élite, la unidad... Ahí está, la tenemos ahí. La unidad de transporte operativa inmediata de la policía bonaerense en un gran cuerpo que recuerda muchísimo a la policía local con la que Daniel Yoli, en 2014... Esto es esto. Ahí está. Esta es la unidad, sí, táctica de operaciones inmediata. Ahora te voy a contar qué es eso. ¿Por qué recuerda la de Yoli? Porque fue una respuesta de ocasión de Yoli a un reclamo que está todavía presente en la sociedad bonaerense, que es mayor seguridad. Es decir, es curioso esto, porque parece que Berni y Kicillof, en un extraño homenaje a Gustavo Vélez, pegan un giro copernicano y terminan al lado de Yoli. ¿De quién un dirigente de la Cámpora decía este fin de semana que con paso o no podría terminar siendo el candidato a presidente del Frente de Todos? Una versión que incomodaba mucho a masa, sobre todo porque lo decía alguien de la Cámpora. ¿Qué te parece? Esto es muy interesante. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? La Utoid va a pasar a ser el principal cuerpo de la bonaerense con casi 6.000 efectivos. Más de la mitad, 3.500, este es el gran recuerdo de la local, se van a dedicar a patrullar ¿cómo? A pie. A pie. Todos los barrios. Y va a estar dividido esa fuerza que se va a llamar Fuerza de Aproximación Barrial, 3.522 efectivos, los intendentes de nuevo con Sorna aluden a Berni porque el eslogan de su proselitismo es Fuerza Buenos Aires, adelante, así que vuelven a hacer un chiste con eso, en 13 bases divididas en Sur, Norte, Este y Oeste. Te cuento rápidamente los distritos, son Matanza, Avellaneda, Lomas de Zamora, Almirante Ebron, Esteban Echeverría, Quilmes, Florencio Varela, San Martín, Merlo, Escobar y Tuzangó, la ciudad de La Plata y en la costa atlántica la ciudad de Mar de Plata. Esto es la base de la organización de Berni que desvirtúa a Loutoi, que era un cuerpo de élite que no tenía más de 600 integrantes, que era una fuerza de desplazamiento rápido con un alto nivel de instrucción. Era otra cosa, completamente distinta. Era la primera fuerza de élite después del Halcón que tiene entrenamiento y reconocimiento internacional y apenas 100 efectivos. ¿Qué es lo interesante de esto? Que para poder hacer esta enorme fuerza, Berni, por un lado, descentraliza el reclutamiento hacia los municipios con la idea, igual que con la policía local, que quienes son reclutados por determinado municipio, cuando terminan la instrucción, prestan servicios ahí. Pero la instrucción es igual que la de cualquier policía, 8 meses. Y acá hay algo interesante, Pancho, de esos 8 meses, 3 meses solamente son presenciales, es decir, con los cadetes internados. En esos 3 meses, a lo sumo, según pude averiguar, tienen 5 o 6 prácticas de tiro, tienen que completar su instrucción en defensa personal, además de cursar otras materias. Los otros 5 meses se completan de manera virtual, vía Classroom, con lo cual... Con Zoom, por Zoom. Claro, y ni siquiera hace falta que estén... ¿Y cómo te paras por Zoom? No hace falta ni que te pares ni que hagas la venia, porque es por Classroom, así que te dejan la tarea y la completás cuando tenés ganas. Con un simulador, ¿será? Lo último que te cuento, no sé si podemos ver la última placa, hay un trabajo muy interesante que hace Vicente Barreira Ventura, que fue viceministro de Ritondo, y es uno de los aspirantes a ocupar la cartera, si juntos gana la provincia de Buenos Aires, sobre el salario de la policía. No sé si lo podemos ver. Mirá, en esta comparación, si tomás el dólar blue a noviembre del 19, un oficial subayudante ganaba 19 dólares. A ver, ahí está. No, está mal. Sí, 553 dólares al oficial. Sí, y al blue 19. Y al blue 19. No, algo está mal ahí. Bueno, sacalo. Está mal. Lo que ahí prueba, y está mal contado en el cuadro, no lo revisamos bien, Ventura Barreiro, es que aparentemente Kicillof lo que ha hecho es ajustar el salario de la policía hacia abajo, lo cual le daría la razón a los policías que siguen amagando con llevar una protesta, probablemente otro de los motivos que llevó a demorar el acto de Vicente López. Muy interesante. Te quedás, ¿no?, al whisky. Por supuesto. Ahora va a venir Ani Parraguirre con esta protesta silenciosa que es la gente que no va a votar. ¿Cómo hace la dirigencia política para que justamente voten? Y Camila Perochena nos va a hablar de cómo repercuten las grandes crisis económicas como esta en los procesos políticos.